En la cárcel de Villa En la cárcelito de amar, ella era mi tormento, ella era mi ilusión, pero un día la indorata de mi amor se rió cuando lejos de ella estaba ahí de mí, en mi borriquillo torno hacia su reja marchaba. Oí de mí, que alegre yo canto así, oh borriquillo torno ligero, canta y no me dejarás sin importar. Y lo que importa es el camino, que fuerte amor llega. Por sus malas acciones, ya partí el corazón, fue el mío partido, me dejó su traición. Y los jueces ahora me querrán castigar, que me importa el castigo si no la he de ver más. Me castigan por matarla, ay de mí, sin saber que ya no vivo. Y llorando está mi alma, ay de mí, y triste yo canto así. Oí de mí, que alegre yo canto así, oh borriquillo torno ligero, no tengas prisa en llegar. Oí de mí, que alegre yo canto así, oh borriquillo torno ligero, canto así, oh borriquillo torno ligero, canto así, oh borriquillo torno ligero, canto así. Gracias. Gracias.